Hola mis amores y bienvenidos a Maribel Cosmetics. Yo soy Maribel y en esta ocasión vengo a hablarles de una crema para contorno de ojos que se volvió viral primero en TikTok y después ya arrasó en todas las redes sociales y estoy hablando de la Instant Firmex Eye de Peter Thomas Rath. Esta crema nos promete que en tan sólo cinco minutos nos va a borrar todas las arrugas, líneas de expresión, pliegues, patas de gallo en el contorno de ojos para que se vea una piel más lisita, más como apretadita y también nos va a ayudar con las bolsas a desinflamarlas ya que todo se vea como si tuvieras hecho un lifting y 15 años más joven. Se imaginarán el revuelo que hizo este producto pues al ser algo que casi casi de manera inmediata iba a tener todos estos beneficios. Esta crema yo la descubrí precisamente viendo el vídeo que se volvió viral en TikTok de una señora ya de edad avanzada obviamente con piel madura, un contorno de ojos con muchas arruguitas, también muchas bolsas y flacidez debajo de sus ojos y se ve en el vídeo que de hecho era sin cortes, sin editar, como en cuestión de segundos va cambiando la textura de su piel y al cabo de unos tres minutos quedaba todo súper lisito, o sea como si lo hubieran hecho Photoshop en el contorno de ojos, cero bolsas y yo así de wow. Al principio les digo la verdad, yo pensé que había un truco, que habían ahí retocado el vídeo o algo por ahí, pero me puse a investigar, me puse a leer un montón de reseñas de gente que jura por este producto que adoran esta crema porque supuestamente vaya, les hace ver el contorno de ojos súper joven, lisito, sin arrugas de manera casi instantánea. Ya se imaginarán que yo ya andaba con la curiosidad, con la ansiedad al máximo por ver si todo esto era cierto y me esperé a que viniera mi mami de vacaciones con nosotros y como siempre mi mami tan linda, muchas gracias mami, se ofreció para ayudarme y ser mi modelo en pues esta prueba, este test y que ustedes vieran por sí mismos los resultados, los cambios en su contorno de ojos, si realmente desaparece todas las arrugas en cuestión de minutos, cuánto dura el efecto, cómo es que funciona la crema, bueno todos estos detalles, esta información con clips obviamente para que ustedes puedan ver todo el proceso pues les voy a estar compartiendo a lo largo de este vídeo, así que espero que les guste mucho y si es así mis amores no olviden dejarme sus deditos arriba, suscribirse al canal si son nuevos por aquí y activar las notificaciones para que no se pierdan mis vídeos nuevos los martes y viernes y ahora sí mis amores pónganse cómodos y comenzamos. Esta crema yo me la compré en Sephora, contiene 30 mililitros y me costó si no mal recuerdo alrededor de los 36 euros, ya les estaré dejando los precios en pantalla en otras monedas solo para referencia, no es un producto económico pero como lo van a ver más adelante necesitan tan poquito que realmente les va a durar, les va a rendir un montón. Y ahora pasando al ingrediente estrella que nos va a dar este mágico efecto antiarrugas y alisador, este se llama Sodium Silicate y es un activo que explica de una manera muy fácil de entender, al secarse en la piel nos va a hacer una especie como de película de capita prácticamente imperceptible que lo que va a hacer es tensar la piel, como estirarla y es por eso que casi no se notan ya las arrugas y aplana cualquier tipo de irregularidad de bolsita para que quede todo súper lícito y mucho más joven. Está científicamente probado que sí funciona y no es ningún tipo de filtro ni retoque, o sea es realidad. La única desventaja con esto es que es un efecto temporal, no es como que te pones la crema y ya toda la vida vas a tener contorno de ojos perfecto. Este efecto pues de lifting o alisador te va a durar alrededor de unas 7 a 9 horas, va a depender mucho de del grado de arrugas que tengas, si eres de piel madura o piel un poquito más joven, pero bueno más o menos de 7 a 9 horas y para hacer efecto, para que empieces a ver los resultados va a depender también de 3 a 7 minutos, no dura más, o sea es rapidito que empiezas a ver ya el cambio como lo van a ver también ahorita en la aplicación que le hice a mi mamá, o sea después de los 2 minutos yo empecé a ver ya cómo se iba alisando, se iban borrando las arrugas y bueno es padrísimo porque es como que muy satisfactorio ver cómo, como que se va rejuveneciendo ¿no? toda esta zona rapidísimo. Ahora la mejor manera de aplicarlo no es con los dedos porque siento que por la consistencia que tiene que es como pesadita, pegajosita, como medio pegamento, pues si lo haces con los dedos luego se te hacen grumitos o bolitas y queda blanca la zona y eso no es bueno, entonces ellos recomiendan aplicarlo con un pincel como este no tan grande, medianito, plano de fibras sintéticas, de estos creo que se llaman de lengua de gato y funciona perfecto, la cantidad es súper súper poquita, si pones de más como lo mencioné antes corres el riesgo de que se te hagan grumitos o que te quede una capa como blanquecina, así que mejor ir de poquito a poquito, si necesitas más puedes ir agregándolo pero realmente con una cantidad de un arrocito funciona súper bien para todo el contorno de un ojo, entonces lo voy aplicando así como a toquecitos muy muy suaves concentrándolo en la zona donde más veo líneas más profundas, también patitas de gallo, en las bolsas de los ojos y siempre tratando de no hacer expresiones, de no hacer chiquito el ojo o reírse ni moverse mucho porque si no como que se va a quedar más marcada la arruga al menos durante estos siete minutos para que seque y se vea todo súper súper lisito. En el siguiente clip pueden ver un antes y después de cinco minutos de aplicación, ya desde ahorita se ve una gran diferencia sobre todo en cuanto a las bolsas, esa zona como que mucho más lisa, las líneas de expresión, las arruguitas más suavizadas, si bien todavía se notan siento que están mucho menos marcadas que al principio y bueno el cambio creo que ya es bien notorio. Y en este otro clip vemos el antes y el después de 15 minutos de aplicación, aquí además de una zona de ojera mucho más lisita, también vemos unas patitas de gallo mucho menos marcadas. Mi mami no tuvo ninguna especie de irritación ni que ardiera ni le dejara la piel roja pero es algo que tienen que tomar en cuenta porque este ingrediente, el Sodium Silicate, es un astringente entonces puede resultar irritante para pieles que son muy sensibles o alérgicas a este ingrediente y también puede ser un poquito secante, o sea como que va a resecar la piel. Si de por sí tienes un contorno de ojos súper seco, yo no creo que es el producto ideal para ti porque sí te puede resecar más. Pero una cosa que también es bien importante, yo nunca recomendaría usar esta crema para el diario. Es un producto que yo reservaría más para ocasiones especiales, no sé, una sesión de fotos donde te quieres ver súper joven, así como si tú hubieras aplicado Botox o no sé, algún evento, saben, una boda, una fiesta o algo así, donde pues vas a necesitar este efecto tal vez por unas horas, pero no para el diario porque como les digo corren el riesgo de irritar su piel en esta zona y de resecar en exceso el contorno de ojos. De vez en cuando no hay problema y como les digo mi mami es de piel sensible, no extremadamente sensible y ella no tuvo ningún tipo de reacción ni de alergia. Una vez que se lo quitó su piel quedó como si nada y mientras lo traía puesto también le pregunté no se siente incómodo. Yo pensé que por el efecto tensor que tiene se iba a sentir como que la piel súper acartonada y tiesa, pero ella dice que o sea se siente muy muy cómodo, tal vez tuvo que ver que no apliqué tampoco demasiado producto y cuando sí llegué a aplicar mucho producto sí noté que al secar se quedaba como medio blanquita esa zona y eso se corrige con un cotonete, con un hisopo, simplemente de manera muy muy suave retiras ese copito de producto seco que quedó y ya puedes incluso dejarlo así solito o puedes maquillar, aplicar corrector por encima, tu maquillaje como normalmente lo haces y no hay ningún problema, no va a quedar el maquillaje a parches ni nada porque de hecho da un efecto como lisito tipo primer y a la vez pues te está estirando la piel así que está padrísimo como les digo con o sin maquillaje pero yo lo recomendaría más para ocasiones especiales y para contornos de ojos que no sean demasiado secos o demasiado sensibles. siento que personas ya con edad más madura o que tienen muchas líneas de expresión, muchas arrugas ya mucha flacidez en su contorno de ojos van a disfrutarlo más, tal vez una persona más jovencita que tiene un pliegue que casi ni se nota no va a ver este efecto o no necesita de hecho este producto pero si a lo mejor tu mami o tu abuelita quieren tener este efecto más jovial, más lisito en el contorno de ojos creo que sería un muy buen regalo, un producto que les puedes recomendar para utilizar como les digo de vez en cuando y respecto a la duración al menos en el caso de mi mami a las 7 horas yo vi que ya casi casi no había este efecto o sea ya era muy muy suave a las 9 horas ya había desaparecido por completo pero unas 5 horas si tienes un evento no sé 6 horas así corriditas te va a durar muy bien y no se te va a acabar esta magia como la cenicienta que de repente ya tengas tu contorno de ojos todo flácido o con arruguitas o sea se mantiene súper bien así que mis amores esa fue la experiencia que tuvimos si lo recomiendo yo diría que si realmente funciona no es fake no son filtros o sea como les digo todo tiene una explicación científica y está en el ingrediente este que mencioné que es el sodium silicate la desventaja es que es temporal si buscas algo temporal que te dé este efecto lifting sin riesgos sin inyecciones y que la verdad está muy bien de precio considerando la cantidad que vas a usar pues creo que sería el producto ideal para ti para pieles jóvenes no creo que sea necesario que inviertan en esta crema mejor inviertan en una crema que sea bien hidratante con ingredientes tal vez como la cafeína para desinflamar o la niacinamida para iluminar ese contorno de ojos tal vez retinol si lo que buscas es algo más antiedad de uso diario sin tener que recurrir a algo como este que es más temporal así que mis amores eso sería todo por el video de hoy espero que les haya resultado muy útil e informativo si es así no olviden dejarme sus deditos arriba y acá abajo en los comentarios cuéntenme qué opinan de los resultados de los cambios que obtuvimos si piensan probar esta crema o conocen otra con algún efecto similar que hayan probado que también nos puedan recomendar así que los leo aquí abajito y antes de despedirme mami muchas gracias por acompañarme por ser nuestro conejillo de indias en el video de hoy te quiero mucho y les mando muchísimos besitos a todos gracias por su visita y nos vemos muy pronto aquí mismo con un nuevo video bye bye y 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